¿Cuánto vale la casona? Esta casa tendrá 70, 80 años. Vaya jardín. Vaya casa, eh. Bueno, Darío, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Bueno, pues hoy vamos a pasar un buen día. Vamos a ver una gran casa en Puente Villarente, que fue un antiguo hospital de peregrinos. Vamos a ir luego hasta Santas Martas, vamos a ver una casa típica de pueblo, de la casa que se puede comprar para pasar las vacaciones o el verano. Luego vamos a ir a ver una casita pequeña, de lo que más demanda ahora la gente, que es una casa con jardín en Valdearcos. Y acabaremos el día seguramente viendo una casa muy interesante en Valdesar de los Oteros. Una casa con mucha tradición, mucha finca e imágenes muy bonitas. Por supuesto, todas estas... Se venden. Vamos a ver la casona de Puente Villarente. Vamos para allí. Bonito, ¿no? Vaya patio. ¿Ya? Bien antiguo, eh. Bien guapo que es. Vaya pasada. Sí, señor. Pero vaya columnas. Esto te hace sentirte casi como si fueras un caballero de la orden de Malta, una cosa parecida, Vamos, esto de que lo compre, aquí puede montar un hotel rural increíble. Un hotel, un albergue, un restaurante súper especial, bueno, incluso una casa particular, si quieres vivir como un antiguo romano, casi, es el sitio real. Vaya patio. Vamos a ver la casa. Vamos, vamos para allí. Pues mira, está dividida en varios ambientes. Aquí hicieron una pequeña vivienda para la familia, que se puede volver a convertir en habitaciones y demás. Bueno, aquí hay una vivienda con dos habitaciones, un baño, la cocina y la antigua cocina de horno. Esto fue hasta panadería en su día. Ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por restaurante, panadería. En el siglo XVII fue un hospital de peregrinos vinculado también a León. Bueno, es una casa que tiene historia, tiene muchas metros cuadrados también. También, bueno, mucho que arreglar, evidentemente. Luego, bueno, viene el salón con la chimenea. Bueno, qué guapo, el salón cocina este. Sí, y aquí, hombre, mira, aquí para la tarde te entra todo el sol, puedes hasta pegar un pequeño baño en el pilón del pozo. Mira, si tienes mucho calor, te puedes bañar ahí perfectamente. Haces un jacuzzi. Sí, sí, tal cual. Ya no se hacen las habitaciones como las llantes, ¿eh? No, no, ya lo digo. Esto hoy en día se ve en un apartamento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tú que has estudiado, tal vez 20? Te han dado unos 22 metros cuadrados. La casa tiene calefacción, ¿verdad? Esta casa tiene, en la parte de abajo tiene calefacción. Pero, bueno, lo ideal sería coger a todas del principio y darle el mismo aire a toda la casa, en lugar de hacerlo por tramos, para darle un uso común. ¿Has fijado el techo? Qué extraño. Vamos a jugar al que éramos lo de casa de soros. Eso es. Yo nos vendería por menos de 1.000 o 1.500 euros. A partir de ahí podemos negociar. Steven. Se me está pasando. Mira, le doy 800 euros por el telescopio y por el teléfono este. El teléfono este te lo regalo y me das 1.000 euros por esto. Yo creo que esto no lo podemos enseñar. Cerremos, cerremos. Se vende junto con esta finca que tiene casi 3.000 metros urbanos. Se puede seguir edificando. Esperemos que algo acorde con la antigüedad y con la seguridad de la casa. Y da para tres calles, para la carretera nacional que va para Valladolid y otras dos calles interiores del pueblo. Si montan un hotel rural y montan aquí una piscina y una terracita con un chiringuito, pero ponen una buena. De una gran terraza, una piscina, un chill-out. Bueno, aquí puedes montar. Me gusta mucho esta puerta que tienes aquí, mira. Esta casa tiene detalles muy originales. El pórtico del patio, la sala de la chimenea, el alero de la fachada. El alero es una pasada. Tiene cosas que no tiene otra casa que conozca de León y conozco varios miles de casas. El puente viadente es un sitio que tiene de todo. Mira. Cago en 10. Ah, ya, eso sí, eso es, mira. Hombre, la tenemos aquí preparada para vosotros. Hostia, qué bueno. Me viene a vivir una cervecina. Me viene a vivir ahora, ¿no? ¿Cuánto vale la casona? Pues mira, esta casona de puente viadente vale 360.000 euros. Bien, por aquí te voy a calmar, mira. Estás comprando 3.000 metros cuadrados de solar urbano en un pueblo muy cotizado. Estás comprando realmente un trozo de historia de León. O sea, no hay casas con esta historia, con esta antigüedad, con estos artesorados, con estos empedrados, con estas columnas en León. Y estás comprando en el Camino de Santiago. Estás comprando a 10 kilómetros de la capital, a menos de 10 kilómetros de la capital. Y encima, si te portas bien, te podemos hacer una rebaja. ¿360.000 euros? ¿Eso existe? Pero claro, luego empecé a pensar, claro, estamos hablando de un terreno grande. Tenía razón él, pero vamos, según me lo dijo, pues casi me desmayo. Estamos hablando de una casa del siglo XVII, hospital de peregrinos, al lado de León, con 3.000 metros de terreno. Madre mía, yo cuando le vi que entornaba un poco, me asusté, pero bueno, ya remontó un poco. Vendeme esta casa, Darío, aquí en Santos Martas. Pues mira, esta casa se vende muy bien, precisamente porque no es una casa demasiado especial. Es una casa para todos los públicos. No es demasiado grande, tamaño mediano, tiene el tejado arreglado, tiene calefacción en una parte de la casa, tiene patio y un precio muy razonable. Entonces, es para todos los públicos. Enséñamela. Vamos a ver. Tienes el comedor o la sala de estar y aquí tienes una cocina, pero claro, yo estas cocinas las llamo cocinas de barco y vas a ver por qué, y de barco pequeño, además. Esta cocina tendrá un metro veinte de ancho, es para cocineros delgados, como tú o como yo. ¿Ves que? Claro. Ya no me te pico. Claro, exactamente, es un buen año. Esto que compre la casa, a tomar por culo tabi. Y sin problema, esto lo tira, tira el del pasillo y hace una cocina-salón de treinta metros. ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahora? ¿Qué espacio hay para las cosas en la casa? Fuera pasillos y que toda la gente esté un poco reunida. De todas maneras, esta es la cocina de la casa. Esta es la cocina, y gracias. Tía, pues yo una cocina así no había visto yo en la pu... Esa es. Una pi... Una cocina así no había visto yo. Una cocina como esta tiene sus pros y sus contras. Sí. Porque también tiene el pro de la limpieza. Tú no, escucha, esta es limpia sola, es autolimpiable. Compras una fregona así de grande de la semana pasada y lo llevas todo. Como son los pirolíticos. Esta es la limpia desde cinco segundos. Tiene aquí... Eh, Raúl. Oh, la acabo de ver. Corta, Raúl. Aquí tenemos un baño y aquí tenemos una habitación. Eso es. Hay otra habitación también aquí en la planta baja. Yo... Ya, cogería martillo, ¿verdad? Martillo... Eres escombros, Meji. Eres escombros, Meji. Te invitamos en escombros. Pon la... Pon la... Pon la... Pon la publicidad. La Roza le gustaba un poco a los de esta casa. Sí. Ten en cuenta que estas casas... Esta casa tendrá 70, 80 años y la calificación se puso hace 20 años. Claro, claro, claro. Entonces sacaron los tubos por fuera. Pero mucha gente dice, va, están los tubos por fuera. Pero esto da mucho calor. A mí me gusta más así. Primero, da más calor que si los escondes. Y luego si el día de mañana tienes una avería... Esto lo arreglas en media hora. Si tienes que picar toda la casa, te acuerdas del día que lo metiste por dentro, ¿eh? Ahí tenemos el patio. Ahí tienes un patio que te da unos 50, 55 metros cuadrados. Además, soleadísimo toda la mañana. El sol por la tarde le da la fachada y por la mañana le da aquí. Aquí si la palisana te castiga, te puedes sentar aquí y ir a dormir. Eso es como lo llaman. Es una desescapadora. Eso también es un mueble vintage, viejo, ¿no? Sí, sí, vintage. Vintage. Esta casa tiene la calefacción bien, el tejado bien, las paredes, el suelo que es de forjado. Hombre, hay que hacerle cosas. Hay que ponerle un poquito más personal. Aún no sabemos el precio de la casa. Me gustaría saberlo y creo que a la gente que esté viendo el programa también. Bueno, pues mira, con esta no te va a dar ningún mareo ni ningún baído porque por esta casa piden 45.000 euros. Es en el rango de precio de las que más se venden. Evidentemente vendemos muchas más casas de 45.000 euros que de 300.000. Claro. Es lógico, ¿no? La distribución de esa casa no estaba muy bien hecha. Hay que tirar tabiques. Pero la casa en sí está muy bien. Bueno, aquí se pone Meji. Coge una maza de esas de 15 kilos, además el que está fuerte, se pone a tirar tabiques y lo deja como un sembrado. Lo deja todo. Vamos, vamos a andar. Vaya casina más curiosa. Sí, señor. Y vaya patio, vaya jardín. Esto es una… Además, mira qué día más guapo empezando la primavera. Es el día ideal para verla. Empieza a florecer todo. Esta es una casa muy, muy curiosa. Muy fácil de vender porque es de planta baja y con jardín y a 15 metros de león. Ya. Además, esa es la autovía justo aquí. Sí, sí. Esto es súper cómodo. Esto es para gente que no quiera complicarse mucho la cabeza, ¿eh? No quiere complicarse la vida. Tienes una casita de dos habitaciones, con calefacción, con jardín, con entrada para el coche. O sea, cómodo más… No puede ser más cómodo. Vamos a verla. ¡Hala! Esto mola, ¿eh? ¡Qué chula! Esto mola. Esto es una casita súper acogedora. Es para una familia de dos o tres personas, pero es una casa súper agradable. Pues mira, esta casa tiene dos dormitorios, una sala de estar, una cocina bastante amplia y el baño. Más el porche, el garaje, el jardín, pozo, calefacción… Tiene yo creo que todo. Muy bien. Mira, quieres aprender a hacer galletas, que tenemos pinta de que nos va a gustar. Pues ven conmigo, que hay otra sorpresa. A ver, hombre. Qué mejor que estar en un pueblo haciendo galletas, pudiendo tomarte luego algo ahí en el porche… Bueno… ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Jajaja. Bueno, pues ¿cuánto? Por esta piden 69.000 euros. Ya sabes que por eso no te preocupes, que todo es negociable, ¿eh? Siempre se puede rascar. Bueno, ¿y por qué quiere usted vender esta casa tan bonita que tiene aquí y tan agradable? Ah, lo de… que me da mucho trabajo y yo estoy hecho un cascajo. Entre el orujo de miel y las galletas de naranja es que ahí ya no me acuerdo ni cómo era la casa. Vaya casa, ¿eh? Esta sí que… esta te va a gustar. Hay muchos rincones que te van a gustar, ¿eh? Yo me da miedo hasta entrar. También te puede dar un poco de miedo, si vienes de noche te puede dar un poco de miedo, porque es una casa… un tanto especial, ¿eh? Sí. Sí, sí, un tanto… un tanto singular, ya lo vas a ver. Bueno, vamos a verla. Muy bien. ¡Ey! 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 ¡Hostia! Sorpresa, curiosa la casa. No es una casa tradicional, ¿eh? Esta es una casa singular, casi una casona, ¿eh? Me cago en ti. es una casa de la gente de los potentados del pueblo ya te digo yo de la gente que tenía tierras incluso lo que contrataban criados en su momento para cosecharlas es una casa es una casa señoría realmente de calle esta casa está desde el principio del siglo 20 eso de 1910 1915 luego se hizo alguna reforma pero bueno la mayor parte de la casa tiene los detalles eso de pues bueno tienen toques hasta modernistas en las lámparas y en algunos muebles para que hay que rehabilitar y los techos sospechos tiene artesonados hechos de escayola tiene aquí todo esto muy organizado el último que vengo casi soy yo se lleva un año en venta más o menos y la última vez que se usó de continuo sería hace unos 30 años de una casa de veraneo de 30 años el baño este igual los hace más de 30 así que quizá una pequeña limpieza si una actualización a mí mola este de negro tengo una casa de panuncia por ahí que esto esto con cuidado con cuidado pues a través de si está el de psicosis ahí hoy en casa tesoros estamos aquí los solteros y yo te voy a hacer una oferta por este producto ese patinete es no hace falta casco para ese patinete 49 ya está como no es mío todo lo que está hecho tal cual vamos a subir a la parte de arriba que dicen que me voy a sorprender más todavía de lo que me estoy sorprendiendo aquí abajo qué sitio es un recibidor hoy en día esto lo utilizarías de dormitorio pero antes podían digamos desperdiciar algunos metros para hacer pues zonas de paso una alcoba no puedo contigo macho que no estoy asegurado lo que te pasa de las entradas a las habitaciones es increíble y todas las habitaciones que todas tenían alcoba de la habitación principal y una segunda habitación detrás que era pues una alcoba para hoy en día sería un vestidor se podría hacer un aseo y cuántos metros cuadros tiene esta casa a ver la casa lo que es la vivienda no es enorme porque la vivienda tiene unos 180 metros entre la parte de abajo pero es que luego tienes cuadras pajares bodega pozo patio jardín una era haber construido tiene unos 700 o 750 metros construidos y de terreno tiene más de 4.000 por eso tiene que proporcionar casa no es demasiado grande te has quedado con algo una palabra que me encanta bodega bodega ya me imaginas más tiene bodega pero este mueble eso es de cuando la casa de hace 100 110 años si no es para abajo pero si no seguimos esta habitación es la habitación de los invitados que quieras que vengan poco sí sí es pequeñita de una manera sutil les dices oye te pongo en una casa de 200 metros te pongo una habitación de 6 metros cuadrados sabes que tienes que venir poco ya que se puede hacer aquí se puede hacer un hotel pero vamos escúchame una casa de pueblos desván de este es un sitio muy interesante es la bajada al pozo no es la bodega es una bajada que comunica en ángulo recto con el pozo vamos a ver que utilidad tenía esto pues si se estropeaba el pozo si se se ensuciaba para limpiarlo para reponer la bomba es una es una obra interesante vamos bueno la pregunta que todos estamos esperando por cuánto me darías las llaves de esta casa pues mira esta casa por 60.000 euros con todo lo que tiene tiene las llaves ahí estás cerca de valenciano juan cerca de santas martas relativamente cerca del camino santiago y encima tienes una finca preciosa bueno para el próximo día tenemos por la montaña pues por ejemplo sin que vayamos a donde vayamos en león vamos a estar en un sitio chulo yo tengo unas 600 este año algo menos porque hemos vendido más de las que hemos conseguido pero aproximadamente unas 600 las casas tenemos la misma venta así que nos vemos en la montaña venga vale con esta casa es normal que se quedara alucinado porque a mí que la conozco ya hace desde hace varios meses todavía me sigue sorprendiendo es una casa súper especial entonces así y y y Gracias por ver el video